Job capítulo 9 verso 32 Muy bien, creo que todos lo tenemos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Padre, en esta tarde nos disponemos a oír y a predicar tu palabra, Señor, que bendita por los siglos de los siglos. En esta hora yo te pido que hables a todos los que están en este lugar, Señor. Y que también hables a aquellos, Señor, que van a ver este mensaje a través del Internet. Bendice, Señor, la vida de tu pueblo, Señor, y permite que podamos hablar con libertad tu palabra, que no haya hueste ni potestad infernal, que pueda impedir, Señor Eterno, que tu palabra sea predicada, Señor, como se debe predicar. En esta hora, Dios mío, te pido que seas tú obrando, guardándonos, cuidándonos en este momento especial. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar de la historia de Job. La mayoría de nosotros, si no todo, conoce la historia de Job. Job, la palabra de Dios, lo describe como un hombre perfecto, recto, apartado del mal. Un hombre que vivía agradando a Dios. La Biblia nos narra algo que Job en ese momento no entendía. Dice la palabra de Dios que Satanás llegó delante de Dios y le dijo, bueno, le dice Dios a Satanás, ¿No has visto a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dice, ¿Cómo no va a ser así? Si todo lo que él tiene, lo tiene rodeado. Tú le guardas la casa, tú le guardas la salud, sus hijos yo no los puedo tocar, por eso es que él está bien y te sirve bien. Y Dios le dice a Satanás, ve y toca todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Entonces Satanás sale de la presencia de Dios y en un solo día le quita todo su ganado, le quita a sus diez hijos porque tenía siete hijos y tres hijas y en un solo día le llega la calamidad a este hombre Job. En esa calamidad que le está, en lugar de blasfemar, él le da la gloria a Dios. Dios, además de eso, se presenta Satanás delante de Dios otro día y Dios le vuelve a decir las mismas palabras, ¿No has visto a mi siervo? Que aunque tú hiciste que yo lo quebrantara sin causa, aún así, él sigue adelante. Y le dice, bueno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su salud. Satanás es un astuto, que el Señor lo reprenda. Pero Dios le dice, tócalo, pero no lo mates. Y Satanás viene y sale de la presencia de Dios y le puso una enfermedad en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, además de haberlo perdido todo, de haber matado Satanás a sus hijos, ahora está enfermo. Se tiraba en ceniza, porque la ceniza suave, suavizaba las heridas y hacía que él se sintiera bien con una piel desquebrajada, que supuraba sangre y pus. Y ahí estaba aquel hombre. Y en ese momento, fíjese, le estoy describiendo toda la calamidad de Job. Llegan tres amigos de él. Y en lugar de compadecerse y darle palabras de aliento, le dicen, confiesa tu pecado y así Dios te va a restaurar. Entonces, todo lo pierde. Hasta su esposa lo deja. Sus hijos mueren. Pero este hombre se aferra en la fe y en la paciencia a un Dios que no puede ver. Y en lugar de blasfemar, y en lugar de darle la espalda, le da la gloria y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. Jehová, oh gloria al Señor. Qué clase de fe. Cuando nosotros consideramos las pruebas de la vida, nosotros tenemos que considerar a Job. Esas sí son pruebas. Entonces, llegamos al capítulo 9. Todo esto se lo dije para llegar al capítulo 9. En el capítulo 9, Job empieza a alegar su causa y él dice, si alguien me llevara delante de Dios, si alguien me diera a entender por qué estoy pasando esto, por qué he sido justo. Si alguien me pusiera delante de Dios y fuera mi árbitro, alguien imparcial, alguien que pueda poner la mano en el hombro de Dios y en el hombro mío y pueda servirme como un puente entre mí y Dios. Pero él dice, a Dios, aunque él pasara delante de mí, no lo conozco. Y si él me hablara, no lo creería. Él tenía un concepto de Dios maravilloso, un Dios formidable, un Dios creador, un Dios que creó el cielo y la tierra, un Dios soberano que hace como él desea. Lo puede leer todo el capítulo 9 si usted quiere en casa. Pero al final, él dice, desearía a alguien que intercediera por mí, que me explicara lo que Dios está haciendo y le explicara también a Dios mi corazón. Necesito un intercesor. Yo no sé cuántos se han sentido así en la vida, que están pasando pruebas y no entienden por qué, que están pasando situaciones difíciles y no hayan una explicación al por qué están pasando esa situación. Job dijo, desearía tener a alguien que me lo explique y alguien que me acerque a Dios. Ese fue Job hace más de 3.000 años. Pero hoy esta tarde yo le digo, hay un mediador, hay alguien que puso la mano en el hombro de Dios y puso la mano en el hombro de este pecador y me hizo uno con el Rey de la Gloria. Ese gran intercesor se llama Jesús de Nazaret. Tenía que ser alguien que entendiera a Dios y entendiera al hombre a profundidad. La palabra de Dios claramente lo dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo y le agrega hombre. Se fija que no solamente es el Cristo sino que también es el hombre. Entonces este gran dilema del ser humano de que Dios está lejos de que Dios es demasiado santo y nadie se le puede acercar. Ese, mire, hay gente que se asusta cuando nosotros decimos Dios me habló. ¿Qué, qué? Como decía el hermano el otro día, un come tortilla como yo. ¿Que Dios le habló? Y la gente que no conoce a Dios dice este está loco, dice que Dios le habla. Si supieran que antes había una pared más fuerte y más poderosa que de acero que se llama pecado que me dividía a mí de Dios. Pero que ahora ya no está porque hubo uno que se levantó en la cruz y clavado en la cruz él gritó Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquella escalera que vio Jacob que la punta tocaba el cielo y la otra punta la tierra esa escalera representaba aquella comunión que iba a traer la roca ungida Cristo el Mesías que nos iba a unir a nosotros los pecadores limpiando nuestros pecados con el Dios omnipotente que vio Isaías y Ezequiel hoy esta tarde lo hemos adorado usted tiene que saber de que al que adora él lo ha oído en esta tarde él ha recibido la alabanza y él está con nosotros aún en los momentos difíciles incomprensibles de nuestra vida que cosas que cosa más increíble Job que fue un hombre recto perfecto temeroso de Dios y apartado del mal no tenía lo que tenemos nosotros un día Moisés le dice a Dios está bien tú me envías a libertar a los esclavos de allá de Egipto dime tu nombre para que yo le diga a ellos quien me ha enviado así le dirás al pueblo de Israel yo soy el que soy me envía a vosotros eso a él le pareció ilógico pero ese es el nombre de Dios entonces aparece uno que un día le dicen quien eres tú porque tú tú dices que el que cree en ti no morirá Abraham murió y los profetas murieron y Jesús le dice antes que Abraham fuese yo soy eso es una palabra poderosa otro día se levanta para ir a resucitar a Lázaro y Marta le dice tiene cuatro días y Jesús dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí yo soy el pan que descendió del cielo Moisés le dio un pan que se comía materialmente pero el que coma de mí no morirá jamás el que beba de mí jamás volverá a tener sed esa sed del alma un día Cristo la sació cuando yo vine a él con los brazos y le dije Señor sálvame él me salvó sació mi sed y hoy alabamos y exaltamos su santo nombre yo soy la puerta de las ovejas yo soy y este gran yo soy se revela la humanidad de una manera impresionante si hubiera alguien dijo que sirviera de intermediario entre mí Dios si alguien me explicara que es lo que Dios piensa y me revelara lo de Dios a mi vida y si alguien me llevara delante de él porque si yo me presento delante de él me deshace él es un Dios todopoderoso grande en sabiduría hermanos nosotros no hemos nacido gracias a Dios en esas épocas sombrías ocultas puede hacer que estos días sean terribles con los terremotos y el hambre pero hoy hemos nacido en una época donde salvarse es sólo clamar a un nombre que es sobre todo nombre yo creo firmemente que si usted viene al ayuno y se mete a orar yo sé que usted no está dudando si Dios le ha oído o no si viene a la vigilia y usted ora no está dudando quien sabe si Dios me oyó yo sigo caminando yo sigo clamando yo sigo adorando y sigo predicando porque sé que Dios me oye no porque yo sea bueno sino porque hubo un redentor que puso su mano en mi hombro me limpió y me acercó al Dios todopoderoso ahí está la clave de nuestra victoria es necesario dice la Biblia que el que se acerca a Dios que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan no cree usted que sería para nosotros algo ilógico hincarnos estar ahí orando levantarme después de una hora dos horas o un ayuno entero y me levantar y dijera ay quien sabe si Dios me oyó si o no es necesario que el que se inclina a orar que tenga por seguro que así como me está oyendo esta tarde Dios también le está oyendo sus oraciones porque usted cuando llega a la oración no dice en que nombre dice señor vengo a ti en el nombre de la iglesia Peniel donde me congrego Peniel de corazón no porque al final los nombres de las iglesias se acabarán junto con sus templos y sus rótulos los nombres de las personas acabarán grandes historiadores han pasado a la historia sus nombres han quedado plasmados en papel pero el nombre de Jesús pasó a la historia como un diamante que todavía abría como una llama que todavía resplandece y en todo el mundo en los continentes donde se invoca el nombre de Jesús el oído de Dios está atento el oído de Dios ha estado atento a la oración en este lugar yo lo creo firmemente porque hay un mediador porque el sello y la firma de cada oración es Señor en el nombre de Jesús yo vengo a ti y nos acerca a Dios y la presencia de Dios se manifiesta y desciende a donde estemos yo no sé si usted se ha fijado que a veces nosotros cuando hospedamos gente más que todo empezamos a limpiar la casa lavamos las colchas las almohadas si o no a mí me ha pasado yo sé que usted también y a pasar la vacuum a quitar el polvo a limpiar va a venir gente que se va a hospedar con nosotros y a veces nos hincamos cerramos nuestros ojos sin hacer tanta limpieza quizás y sentimos la presencia no de una persona sino de un Dios todopoderoso que desciende a nuestro cuarto y a nuestra habitación que desciende a casas hechas de manos de hombres quita nuestras cargas quita nuestras enfermedades y nos da felicidad verdadera y gozo verdadero ha necesitado usted limpiar yo una vez escuché a un predicador diciendo que antes de orar se tiene que hasta bañar cada vez que ora tiene que irse a darse un baño y hincarse y que tiene que vestirse de una manera apropiada porque va a hablar con Dios es una mentalidad bastante humana porque cuando usted yo no puedo venir esta tarde y hablar con usted como le estoy hablando si viniera en una bermuda me trajeron un sombrero de playa y un michor no pudiera ni usted aceptar a mi mensaje no se puede nos vestimos apropiados pero la vestidura que nos acerca a Dios va más allá de la vestidura humana la vestidura que nos acerca a Dios es la espiritual la que el pastor no ve la que el hombre no ve la que nadie puede tejer con hilos humanos de la que nadie puede vestir al ser humano podemos hacer ornamentos para vestirnos en esta tierra pero hay una vestidura que solo el Espíritu de Dios puede poner y esa vestidura es la que a Dios le agrada la vestidura de la fe y cuando nos hincamos puede ser que no ande la ropa más espléndida puede ser que no ande vestido como la gente quiere verlo pero cuando usted dice Padre vengo en el nombre de Jesús hay una vestidura que es rojo carmesí y esa vestidura me acerca ante un trono celestial para alcanzar los milagros de Dios y todas esas riquezas que se dan en la oración usted y yo tenemos que entender lo que tenemos cuando usted está pasando de una frontera o de un país a otro país tiene que pasar por las fronteras y déjeme decirle que pasar por ciertas fronteras es bastante tedioso difícil sobre todo en Centroamérica eso parece Vietnam Dios mío uno pasa de El Salvador a Honduras por la frontera por la frontera de Honduras a Nicaragua a Costa Rica una vez nos detuvieron en una frontera como por cuatro horas desmantelaron el carro del pobre pastor que iba con nosotros porque querían dinero no era que buscaban droga es que querían dinero y como uno no les da dinero ellos le hacen a uno un montón de cosas y usted tiene un pasaporte y ellos se lo sellan una vez me dijeron no vuelve a entrar acá porque no le sellaron allá hasta se equivocaron en una frontera en Honduras Dios bendiga Honduras pero no vuelvo a pasar por tierra ahí me cansé de pasar por tierra en Honduras no me sellaron ahí el pasaporte me dijeron en la otra frontera que tiene que regresar a la otra frontera porque no le sellaron el pasaporte y después tiene que volver acá para entrar a su país y yo estaba a un paso del Salvador yo dije no hombre deséllemelo aquí y ya no entro por tierra acá sencillo quería dinero también y en el Salvador también le quieren quitar a uno el dinero que lindo hermanos es poder llegar delante de Dios sin problema y no tanto porque nosotros nos hayamos ganado un cuello con Dios no es que hubo uno que pagó el precio y a ese uno le damos la gloria que nos acercó a Dios no hay problema no hay que espérese acá lo vamos a atender en cuatro horas no señor hoy clamamos y hoy se hace presente el señor así de sencillo una vez una persona me dijo no pero es que no puede llegar así delante de Dios yo le dije pero y por qué cómo eso es imposible si tú eres hombre esa es la mentalidad no puede llegar delante de Dios hubo uno que me acercó a Dios hermano no se siente dichoso de que usted tiene un título no es hijo de Barack Obama menos de Donald Trump es hijo del creador del universo no se siente orgulloso de decir yo soy hijo de Dios cuántos son hijos de Dios la Biblia dice bien claramente que el siervo y el hijo son dos cosas muy diferentes en la casa usted tiene a su hijo en la casa el hijo participa de lo que usted tiene como padre si el hijo dice papá yo quiero zapatos le compras zapatos es más ni se los pide usted se los da usted le mira la camisa y el niño se ha dado cuenta que la anda rota y usted dice ay mi hijo pero ya tiene rota la camisa le voy a comprar otra y viene con un paquete de ropa para el niño lo viste usted ve al niño jugar allá el niño no anda pidiendo comida pero usted hace la comida pensando en él y cuando está la comida servida dice chepito venga para acá a comer se fija cuánto más mi padre que es más bueno que todos nosotros si su hijo le pide un pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente no señor cuánto más mi padre que está en los cielos no dará el espíritu santo a quienes se lo pidan mi padre bueno mi padre bueno aleluya y él pensó en nosotros cuando él preparó aquel plato y aquel manjar de la salvación no estaba pensando en alguno voy a escoger todo el que quiera dice puede venir y beber del agua de la vida gratuitamente si yo o usted un día Ana se puso mal estaba ahí como por el tercer mes se puso muy mal y a las tres de la mañana me despierta y me dice estoy mal entonces yo le dije pues vámonos al hospital y nos fuimos al hospital y estaba muy mal yo ese día me puse a pensar señor pues si perdemos a nuestro hijo porque había estado semanas consecutivas muy mal de salud y habíamos estado entrando y saliendo del hospital diferentes veces y en ese momento yo pensé como uno puede amar a alguien que ni siquiera ha visto como uno puede amar y desear ver el rostro de una persona no nacida porque yo no me aguanto que nazca y verlo y conocerlo dios el vio sus ojos los ojos suyos en la eternidad lo miró desde allá no se imaginó como yo pues el es todopoderoso y sabio el vio que usted lo iba a lavar con las manos levantadas le iba a decir te amo y el se enamoró de usted y de mi y el dijo los voy a crear y aunque ellos pequen yo también voy a idear el plan de salvarlos nos creó nos perdimos pero nos recuperó hoy somos propiedad propiedad de dios oh aleluya y ahora fantaseamos con la idea así como el padre fantasea con la idea de conocer a su hijo fantaseo con la idea de un día como la biblia dice reunirme con el señor en el aire entrar a la boda del cordero verlo cara a cara y estar para siempre con el señor cuantos anhelan ese día hay cosas en relación a dios y a lo que el hace por nosotros que son inimaginables entonces usted anda por la vida y fíjese que en la vida se puede ver con el tiempo el hijo por ejemplo yo me recuerdo cuando me vestían mis hermanos y me ponían bien neat verdad y me peinaban de lado yo me peinaba de lado y Ernesto me peinaba de ladito me hacía en el caminito y ahí iba el hermano Álvaro para la iglesia y un día dije a mí no me gusta este peinado y me lo hice para atrás ahí se me arruinó el pelo y dije ya no quiero que me vista yo voy a comprar mi propia ropa o que se yo voy a vestirme como yo quiero y me empecé a vestir como yo quería y en la vida si somos nosotros a veces como cristianos por eso nosotros hay principios de la biblia en el antiguo testamento que tenemos que relacionarlo a nosotros y a nuestra vida capítulo 16 de Ezequiel yo pasé en el camino y te vi como un abortivo ¿sabe qué es eso? como hallarse un feto abortado en la calle así te vi dice Jehová el Señor y te amé y te recogí te limpié de tu sangre te lavé y te envolví en payales y fuiste mío dice Jehová el Señor y creciste y te hiciste hermosa le dice Israel y cuando fuiste hermosa y lo tenías todo te prostituiste con tus dioses y adulteraste con ellos bajo todo árbol frondosos y a ellos les ofreciste incienso olvidándote de tu hacedor pero no te repudio dice el Señor vuélvete a mí vuélvete a mí te recogeré ¿acaso no ha hecho así con nosotros el Señor? iba pasando y lo vio en la cantina iba pasando y lo vio en el baile iba pasando y lo vio pinchándose la vena iba pasándose y lo vio fornicando y dijo te amo y te voy a salvar lo salvó lo trajo a la iglesia le dio una nueva vida lo ha envuelto en pañales alabado sea Dios hoy y por todos los siglos no nos pase a nosotros como le pasó a Israel que cuando lo tuvimos todo ellos se vieron bien con riquezas con cosas buenas televisor plasma muebles cómodos dejó de rentar casa le ascendieron y le dieron un mejor sueldo hoy ya no es el cualquiera del trabajo hoy es jefe de trabajo y después de ser jefe puso su compañía que le parece acaso Dios no nos ha bendecido hermanos no ya dejó el carro tembloroso tirado hasta de entre lo dio para agarrarse uno bueno Dios espera algo de nosotros Dios espera que lo sigamos amando como el primer día Dios espera que lo sigamos alabando como el primer día que no nos pase como Israel que después de haberle dado todo se fue detrás de Moloch el Dios de aquellos idóneos se fue detrás de Astaroth se fue detrás de los dioses a los que le sacrificaban los hijos no cambiemos a Dios por los dioses de esta tierra el entretenimiento el dinero el materialismo olvidándonos hay si hay culto bueno si no hay bueno y olvidándonos de Dios de alabarlo de adorarlo Dios se merece la honra la gloria Él nos limpió Él quiere que nosotros todos los días no días indicados todos los días lo adoremos nadie de los que conoce al Señor va de mal en peor jamás vamos de mejor en mejor yo he visto personas que hasta en su vida de mundo tenían hasta libros de hechicería de conjuros y un día conocieron a Cristo y agarraron toda esa literatura en la que gastaron su dinero y la tiraron a la basura y en lugar de eso ponen una biblia en la casa no vamos de mal en peor de mejor en mejor podemos levantar la frente en alto caminar sabiendo de que no no se abre la falla de San Andrés no 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 un meteorito no destruye la tierra Cristo viene pronto Cristo viene pronto la esperanza le cambia a uno ahora hay esperanza yo a veces me pongo a pensar porque usted como padre ya pasó por eso donde van a estudiar mis hijos yo le digo Ana si nosotros hemos visto cosas terribles que no verán nuestros hijos ah pero de repente me entra una paz una esperanza me siento tranquilo porque yo no tengo un Dios de mentiras mi Dios es real oye bien mi Dios es real el vive el oye el habla el se mueve el nos toca el nos ha tocado el nos ha tocado en este día aleluya nosotros tenemos que entender lo que tenemos y nosotros tenemos que vivir en Dios viendo a través de su palabra lo que Israel hizo como ellos se desviaron pero también tenemos que ver que los que siguieron al Señor ahora hasta el día de hoy son recordados no como alguien que pasó a la historia no sino como gente que honró a Dios David Elías Abraham creyeron creyeron a Dios y yo le voy a decir algo ahora nosotros hemos entrado el Señor Jesús dijo otros labraron lo que ustedes no han labrado y están cosechando pero ahora ustedes han entrado en sus labores y nosotros hemos entrado en esta gran salvación por Cristo el Señor y ahora andamos en esta vida Dios nos empieza a bendecir no le paguemos mal al que nos ha hecho tanto bien honrémoslo sirvámoslo amémolo honrémoslo además de la gente que lo ve hay alguien más importante que lo está viendo y ese es el Dios todopoderoso David dijo lo mismo te son las tinieblas que la luz es lo mismo donde voy ahí estás tú entonces hay un ojo más importante que nos está viendo que es el ojo de Dios si el ahora nos ha acercado a su presencia ahora el nos ha entendido porque Jesucristo cuando vino no solamente cumplió solo el deseo de Dios porque Dios es justo entendamos esto Dios cuando mira el pecado demanda justicia y la justicia es la silla eléctrica la horca que se yo muerte esa es la justicia ha visto cuando condenan a los asesinos en algunos estados condenado a muerte se la paga por lo que hizo entonces cuando Cristo aparece Él dice Padre voy a cumplir y voy a darte voy a satisfacer tu justicia y ese hombre Dios hombre en la cruz estaba pagando sus pecados y los míos el del asesino el del fornicario el del adultero el del mentiroso el de todas las personas y en esa cruz Dios miró para abajo y dijo ahí está el precio está pagado y no solamente satisfizo a Dios también satisfació satisfizo la necesidad del ser humano que estaba lejos de Dios por el pecado entonces satisfizo a Dios y también satisfizo al hombre y dijo ya di y pagué padre la última cuota ¿cuántos han llegado a veces a pagar la última cuota de algo? ¿cuántos han llegado? si o no que se siente hasta bonito pagué el carro que nunca lo terminamos de pagar siempre cambiamos pagué la casa ¿qué ha pagado usted en la vida? pagué allá decíamos pagué la refri y cuando uno paga y da la última cuota la carga de la deuda se quita del alma un día esa carga se quitó de nuestros hombros no debemos nada delante de Dios y no tanto porque nosotros pudimos porque dinero no se puede pagar Jesús pagó todo Él pagó nuestra deuda ahora podemos levantar la frente en alto ahora podemos quitarnos esa carga del alma y decir la deuda está pagada gloria a Dios entonces Pablo que entiende eso y dice ¿quién condenará a los hijos de Dios? ¿quién? Dios es el que justifica ¿quién acusará? Él es el que murió y también resucitó entonces Dios dice me siento satisfecho ya no va a morir Juan ya no va a morir Álvaro ya no va a morir Pedro ya no va a morir Pablo ya no si se acercan al medio y traen el recibo que se llama fe en Cristo van a poder venir a mí y le voy a dar vida y no cualquier vida se la voy a dar en abundancia hay vida en abundancia en los hijos de Dios mientras todos andan quejándose en el trabajo usted está con una sonrisa ¿si o no? mientras todos le andan dando patadas a los buckets ahí en el mundo por enojado usted está alegre cantando alabanzas usted amanece cada día Dios mío me despertó el Señor y se va bueno día una sonrisa una alegría ¿y cuál es el motivo? millones de dólares no señor tenemos a Cristo en el corazón hay una alegría hay vida y vida en abundancia abunda esta vida y ni cuenta se da que hasta los años se le van y hasta se alegra ya se alegra por los cumpleaños antes no se alegraba hoy hasta alegría hasta es más cerca del Señor y el ser humano lejos de Dios es infeliz hasta cuando duerme ¿se ha fijado usted? que está dormido dando patadas serio un hermano antes de ser cristiano él me cuenta que era muy celoso entonces un día dice que oyó a la esposa que estaba ahí estaba soñando quizás y él dijo no la voy a despertar voy a esperar hasta que diga el nombre con quien sueña imagínese la vida y dice que él oyó y esperó y esperó no se oye nada hasta que la despertó y le dijo ¿quién era? de veras esto me lo cuenta un hermano que vida sin felicidad en paz me acostaré y así mismo dormiré porque yo va a estar conmigo es que el cristiano es feliz cuando se levanta cuando trabaja cuando descansa cuando va a dormir cuando se acuesta en todo momento entonces el mundo vaga infeliz y esto no es un asunto de siglos atrás todo el que no tiene a Cristo no siente paz no siente felicidad y la felicidad que tiene dura un rato al otro rato vuelve la amargura ¿sabe ahora cómo es la amargura del alma de la gente? andan amargado yo he visto personas ancianas ancianitos ancianitos yo trabajé en un banco hace algunos años y llegaban ancianitos pero usted una vez llegó un hombre arrastrando un tanque de oxígeno estaba a punto de irse y él me dijo muchacho me dijo el banco me ha robado 15 centavos quiero hablar con tu manager que me lo devuelva le decía porque no podía ni respirar el hombre 15 centavos ¿no se ha fijado usted cómo hacen protestas en todos lados? ¿cómo se quejan de una cosa y la otra? la gente anda corriendo por el espanto el bramiro del mar la tierra se mueve la gente está convulsionando y nosotros seguimos haciendo culto ¿no se ha fijado? que seguimos alabando a Dios en felicidad hay culto de acción de gracia hay tacos ayer tacos hoy tacos otra vez no, no no me diga usted que nosotros vamos a andar amargados y mis 15 centavos y mis 15 centavos no hermanos andamos felices andamos alegres porque hay un Dios vivo que no está lejos de mí está cerca está cerca está aquí en esta tarde está ahí a su lado tóquelo tóquelo ahí está el Señor oh santo es su nombre entonces para terminar hermanos este hombre se quejaba y decía en su angustia en su enfermedad en su calamidad en el dolor de su corazón por 10 hijos muertos ¿dónde está Dios? ¿quién me lleva a donde él? si tan solo tuviera alguien que me entendiera mi dolor porque sus amigos no lo entendían y que también entendiera Dios por qué y me explicara por qué me está haciendo esto yo estaría satisfecho pero no hay nadie hoy usted tiene a alguien tiene dolor Jesús está vivo está en angustia Jesús está vivo está preocupado por el mañana o por el trabajo Jesús está vivo no, no, no no hay que preocuparse hay que doblar las rodillas y hay que acercarnos a este mediador entre Dios y los hombres así de sencillo póngase de pie en esta hora así de sencillo hay un mediador hay un mediador entre Dios y los hombres yo quisiera que ahí donde está cerrar a sus ojos un momento y si usted habla con Dios se va a dar cuenta que Dios no está lejos de usted sobre todo si usted lo hace de la manera correcta que ella no está lejos donde está que ella que ella por eso que ella